¡Gracias por ver el video! Pero antes de conocer al campeón, al nuevo monarca continental, le invitamos a percibir desde nuestra óptica lo que ha dejado este certamen para nada aburrido y por el contrario lleno de muchas cosas que contar. ¡Acompáñanos! Pese a lo competitivo de la Copa Centenario y a la fricción en el juego, culminada la fase de grupos donde se anotaron 69 goles, resalta la nada despreciable, en especial para los defensores, cifra de apenas dos dianas anotadas desde los 12 pasos. Se podría decir que se supo defender, aunque esta no sea una limitante. En el partido inaugural desde los botines de James David Rodríguez, para Colombia, ante el anfitrión de Estados Unidos. Y uno con vientos que soplaron desde el altiplano a la selección más austral y que en esta competición defiende su cetro, la de Chile, fueron los únicos sentenciados, mismos que distan de la legendaria historia de la Copa América de Paraguay 1999. Recordemos qué sucedió en un duelo por el Grupo C. En aquel entonces, Marcelo Bielsa dirigía al seleccionado de Argentina y conformó un conjunto que mezcló talento de jugadores en el extranjero con los del torneo local. Y como por aquellos días, Boca Juniors comenzaba a dominar al mundo y a su propio torneo, el estratega se decantó por llevar a Martín Palermo para ser el 9 de área. En el duelo que se jugó en Luque, entre Argentina y Colombia, los cafeteros derrotaron 0-3 al Albi Celeste. Lo curioso del asunto no fue la derrota, sino que aquel día, Argentina que no ganó, marcó un hito, fallar tres penales consecutivos por un mismo jugador. Al minuto 5, 76 y 90, el prominente goleador Ceneyce no lo podía creer. Su equipo perdió y nadie en el seno de Argentina le reclamó por su clavoroso fallo, aunque Titán, años más tarde, confesó que como Bielsa no le prohibió que pateara los penales de su seleccionado, el jugador nacido en La Plata casi rezaba por no tener que volver a patearlos en esa copa. Ah, y si preguntan por Colombia, ese día Hamilton Ricard también falló un disparo desde el punto penal para el conjunto que dirigía Javier Álvarez Arteaga. Si hablamos de penales en la Copa América, en cuartos de final hubo uno, que desató el amor de un bando y el odio en otro. En Boston, Argentina y Venezuela se medían, y antes del final del primer tiempo, la minotinto intentaba descontrar en el marcador desde los 12 pasos, cuando... Un sincero impulso de autoconfianza invadió a Luis Manuel Cejas, quien intentó la honrada cobrando el lanzamiento a Lopanenka, con la fortuna para Sergio Romero de saber qué hacer ante la ejecución del venezolano. Un tiro directo a los guantes del chiquito Romero y un ataque al corazón de toda la hinchada venezolana, que se desplomó con el exceso de confianza de su representante. Este fue apenas el segundo penal que cantan a favor de Venezuela en toda la historia de la minotinto participando en esta competición. Despedidos la escasa cantidad de lanzamientos de penales en tiempo reglamentario, se puede hacer un alto y despedir a los responsables de las ideas, los directores técnicos. La Copa América Centenario hizo bajar del barco a personajes como Dunga y Ramón Díaz, entrenadores que llegaron a suelo norteamericano con el proceso y obligación de hacer bien a sus seleccionados, Brasil y Paraguay respectivamente. Para Carlos Caetano Bledor Berry, popularmente conocido como Dunga, la poca pericia para sacar del agujero negro en el cual se encuentra el fútbol de su país, le costó más que un dedo que lo señale. Le hizo ver como irresponsable al no armar un plantel competitivo en detrimento de sí lograr consolidar uno que alcance el único lauro que falta en las vitrinas del cinco veces campeón del mundo, que no es otra cosa que la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Que no se olvide Brasil, salió con un gol anotado con la mano por parte del peruano Raúl Ruiz Díaz. Aunque no es menos cierto que los de Dunga no invocaron tan solo una sola pelota en juego ante un rival de calibre, ni el 7-1 al seleccionado de Haití les dio algo de aliento. Entre tanto, el argentino Ramón Díaz llevó la misma suerte, aunque fue el mismo quien se excluyó del proyecto al verse incapaz de liderar la renovación del balompié de la Albirroja. Paraguay no pudo pasar de fase de grupos en una zona donde compitió con Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, nación que finalmente lo apeó del torneo con una victoria de los norteamericanos por 1-0 en la última jornada. El pelado Díaz dejó saldo de apenas tres victorias de los 20 partidos que disputó como entrenador, venció a Jamaica en la Copa América 2015 y a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias, luego empató nueve y perdió ocho encuentros. El único consuelo que recibió Ramón Díaz fueron las palabras de su verdugo en esta Copa versión 2016, el entrenador alemán de Estados Unidos, Jürgen Klisman, quien curiosamente jugó en el mismo club que Ramón a finales de los años 80, el Internacional de Milano. Triste por ver a mi amigo e hincha del Inter, Ramón Díaz, renunciando a la dirección técnica de Paraguay. Es un entrenador fabuloso, escribió Jürgen Klisman en su cuenta de Twitter, arroba j-klisman. ¡Gracias! ¡Gracias! En concordancia con las despedidas en cuartos de final, se dio un viraje exponencial, algo en rendimiento del combinado que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio. El seleccionado de México sufrió los efectos de una aplanadora roja, que por estos días, el pecho se le infla con el título y defensa de su cetro continental, ganado en 2015 en Copa América. Chile le endosó un categórico e imborrable marcador de 0-7, al llamado por muchos gigante de la CONCACAF. Una nación que acumulaba 22 partidos seguidos sin perder desde el 18 de junio de 2015, cuando cayó 1-2 con Ecuador en Rancagua, también por Copa América. Lo cierto es que esta acción desterró el peor capítulo del fútbol del país de los aztecas en un rectángulo de juego. México es un habitual competidor en Copas del Mundo y desde hace años en Copas América. Pero en la cita ecuménica de Argentina en 1978, el seleccionado de Alemania le propinó una derrota de 0-6 a los manitos, un acto que figuraba como la peor derrota para el tri en un registro a color, ya que durante los Juegos Olímpicos de Áster en 1928, sufrieron un 7-1 a expensas en España. Y pensando en teñicolor, por aquello de alabanza de la televisión, México también sufrió un desastroso 0-8 frente a Inglaterra en un amistoso efectuado en 1961. Experimentar cambios de ánimo y humor durante los partidos es algo frecuente en traficionados e hinchas, pero en el ejercicio del periodismo deportivo resulta curioso este tipo de expresiones. Así narró la prensa mexicana el catastrófico 0-7 de México ante la juan campeón de América. El primer gol se asume con el Cereza y caballerosidad. En 15 minutos el equipo chileno ya está ganando 1-0. El segundo tanto comienza a impurecer. Por ahora, tintes severos. Esto ya empieza a tener tintes... Ahorita es severos, ¿eh? Resignación total con el 3-0. Está bien que se anoten en el 3-0. Está bien. ¿Sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien. Porque México no sabe, no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteando el partido. Está bien. Está bien que le metan en el 3-0. En el cuarto gol hay un descubrimiento. La Copa América no es la Copa Oro. Un poco tarde para conocerlo. La Copa América no es la Copa Oro. En la Copa Oro, molear, equivocarse, hasta allá hasta los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro. La Jun habilitando a mi mamá. Habilitando a todos. Esto no es la Copa de Oro. Esto es... Que no hay quinto malo. Pero por si acaso, que se acaba el partido. Y hace una falta, por lo que sea. Ya que se acaba esta miseria, porque el partido acaba 10-0, ¿eh? Ya no es una cuestión de si eres inferior o no. Tienes que competir, tienes que correr. De cara de estar volteando a ver al maldito juez de línea, como lo acabamos de ver con Paul Aguilar. Ve, barrete, tírate, muérdelo, haz de la maldita falta, lo que sea. Y si les contamos lo que se opinó con el sexto tanto. Dignidad, amor propio, respeto a la camiseta. Si vas perdiendo 8-0, sigo jugando a buscar matarme por la camiseta mexicana. Con el definitivo 7-0, se pide aprender algo. Para aprender lo más que se pueda de esta lección que nos está dando el fútbol. Y que esto sirva para construir lo que necesitemos construir al futuro. Pero no solo han sido exacerbados los comentarios de los especialistas que relatan la Copa América. También lo han sido los intérpretes de este deforme. Jugadores que disputarán la final de la Copa en honor a los 100 años del fútbol organizado del continente. Argentina, de la mano de Lionel Messi, cabalgó el certamen. Y casi sin despeinar, se aplastó al conjunto local, Estados Unidos. Con un contundente 0-4, donde brilló esta bomba. Teledirigida desde los botines de lío al arco, defendido. O mejor dicho, indefenso. Por el golero Gusán, ante semejante golpeada. Una bomba como la foto que colgó el jugador de fútbol, Flux Barcelona, en su cuenta en la red social de Instagram. Donde se pudo leer su molestia por estar esperando dentro de un avión para partir a New Jersey. Localidad donde se disputará la final. Y asumiendo que ese clamor del jugador por el desastre de la AFA, como él mismo escribió, no se traslade al campo de juego. De ser así, Messi se convertirá en el coleccionista de finales, recordando que perdió en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y en Chile 2015. Precisamente en suelo austral se escenificó la última Copa de América en 2015 y los dueños de casa resultaron triunfadores ante Argentina en una definición desde los 12 pasos. Eso sí, La Roja, esta vez, sí tuvo una batalla contra cualquier pronóstico. No solo vino de menos a más y derrotó a Colombia en la semifinal futbolísticamente hablando. También lo hizo, como se diría coloquialmente, contra viento y marea, debido a que tuvo que sortear una tormenta eléctrica y amenaza de tornado en Chicago. Condimentos suficientes para esperar una definición de infarto. Se busca un nuevo campeón de América. Y con la fiesta del fútbol nosotros hacemos la pausa acá en Goles al Bate. No sin antes recordarles que estamos en la red social Twitter con la dirección arroba goles al bate. Al regreso estaremos hablando de la pelota, así que usted no se aparte que ya va a venir. ¡Golación! ¡Golación! ¡Golación!